El Maestro de Galicia El Maestro de Galilea Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Venitencial para todos nuestros hermanos televidentes A todos los que se unen a través de las redes sociales Para participar, para celebrar la Eucaristía En este Viernes Venitencial Yo quiero hoy abrazar A todos nuestros hermanos Venezolanos Los que a través del canal TV Familia Sintonizan La Santa Misa Nuestros hermanos Enfermos Que sé que en este momento Quieren ser consolados Y fortalecidos Por la presencia del Señor Me quiero unir a cada una de sus necesidades E intenciones particulares Me uno a nuestros hermanos de México Estados Unidos A nuestros hermanos de Aguadas Caldas A todos los que nos siguen A través de las redes sociales Mis hermanos Seguimos celebrando la cuaresma Tiempo de conversión De escucha de la palabra Y de vuelta a Dios ¿Y qué es la conversión? La conversión es dejar actuar A Jesús en nuestra vida Así que nos preparamos Para celebrar el misterio Que le da sentido a nuestra fe La pasión, muerte y resurrección De nuestro Señor Jesucristo Todos tenemos un mismo origen La Santísima Trinidad Que nos ha creado por amor Todos tenemos un destino común Y ese destino común Es el cielo, la vida eterna Con ese deseo de cielo Con ese anhelo de vida eterna Vamos a invocar al Dios uno y trino De nuestra fe Nos reunimos En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre del Santo Espíritu Estamos aquí Y le estamos dando este tiempo al Señor Nos estamos sintonizando en este momento Con el Señor Para alabarle Para agradecerle Para bendecirle Y para adorarle ¿Para qué estamos aquí sintonizados? Para alabar y agradecer Bendecir y adorar Estamos aquí A tu disposición A tu disposición ¿Para qué? ¿Para qué? Para alabar y agradecer Bendecir y adorar Estamos aquí Estamos aquí Dios trino de amor Dios trino de amor Conscientes de la presencia Del Dios trino de Dios trino de la presencia Y vas a pedirle Y vas a pedirle perdón Y vas a pedirle perdón por tus pecados No le des largas A tu conversión No le des largas A tu arrepentimiento Jesús está pasando Jesús está pasando por tu vida En este momento Acógelo en tu corazón Y pídele perdón No dejes pasar el tiempo en tu pecado No dejes pasar el tiempo En tu resentimiento En tu odio En tu rencor Porque eso te daña la paz Eso destruye tu corazón Pidámosle en este momento al Señor Que nos perdone Que Él nos dé la tranquilidad Y la serenidad En nuestro corazón Hoy Señor Jesús Perdóname Sé que fui Terí Te lastimé Pero más hoy en tu misericordia Quiero descansar Pidámosle perdón Hoy perdóname Hoy voy Por siempre Sin mirar La mentira Lo vacío De nuestras vidas Nuestra falta De amor Y caridad Hoy perdóname Hoy por siempre Aun sabiendo Que he caído Que de ti siempre había huido Hoy regreso arrepentido Vuelvo a ti 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 Y el Señor Dios Padre Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Amén Oremos Mis hermanos Es el momento En medio de tus dificultades Aún en medio de tus tropiezos De tus caídas Agradece al Señor Porque Él está ahí Para levantar Él está ahí Para sostenerte Para ayudarte A seguir Y a continuar Adelante Démosle gracias Al Señor Por esta Eucaristía Que sé que Esta Eucaristía Está renovando Nuestras vidas Está reparando Nuestras fuerzas Débiles Infunde Padre En tu bondad Tu gracia En nuestros corazones Para que siempre Podamos dominar Nuestras pasiones Desenfrenadas Y acoger Las inspiraciones Que tú nos prodigas Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo vive Reina En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Bueno vamos a escuchar La palabra Que Dios nos dirige Hoy A nuestro corazón Lectura De la profecía De Oseas Regresa al Señor Tu Dios Israel Después de haber caído Por tu propia culpa Volved al Señor Y en vuestra confesión Decirle Perdona Toda nuestra culpa Y acepta como víctima La oblación De nuestros labios Te presentan No es Asiria Quien podrá salvarnos Ni los caballos Nos ayudarán a escapar No volveremos A llamar Dios nuestro A objetos hechos Con nuestras propias manos Porque en ti Encuentra compasión El huérfano A eso el Señor Responde así Voy a curarlos De su rebeldía Pues los amo De todo corazón Y a mi cólera Se aparta ya de ellos Seré para Israel Como el rocío Florecerá como azucena Echará raíces Como el cedro Del Líbano Tendrá la frondosidad Y los anía Del olivo Y la fragancia Del Líbano Los que viven A su sombra Volverán a sembrar Trigo Y cultivarán Vides Quedarán vino Tan famoso Como el vino Libanés Efraín ¿Qué tengo ya que ver Con tu pasada Idolatría? Soy yo Quien respondo Y velo por ti Yo soy el ciprés Tutelar de Israel Y haré que mi pueblo De sus frutos Que entienda esto El sabio Que lo comprenda El que tenga entendimiento Los caminos del Señor Son rectos Mientras los justos Pueden caminar por ellos Para los malvados Son ocasión de tropiezo Palabra de Dios Y alabamos Señor El Señor es nuestro Dios Solo el Señor El Señor es nuestro Dios Solo el Señor Oigo un lenguaje desconocido Retiré sus hombros De la carga Y sus manos Dejaron la espuerta Clamarte en aflicción Y te liberé El Señor Es nuestro Dios Solo el Señor Te respondí oculto Entre los truenos Te puse a prueba Junto a la fuente De Meribah Escucha Pueblo mío Doy testimonio Contra ti Ojalá Me escuchéis Israel El Señor Es nuestro Dios Solo el Señor No tendrás Un Dios extraño No adorarás Un Dios extranjero Yo soy el Señor Dios tuyo Yo te saqué Del país de Egipto El Señor Es nuestro Dios Solo el Señor Ojalá Me escuchase Mi pueblo Y caminase Israel Por mi camino Te alimentaría Con la flor de harina Te saciaría Con miel silvestre El Señor Es nuestro Dios Solo el Señor Y no podría Estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría Y pasaría El tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte hablar La alegría del Señor La alegría del Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos Gloria a ti Señor Estando ya Jesús En Jerusalén Se le acercó Un escriba Y le preguntó ¿Cuál es el primero De todos los mandamientos? Jesús respondió El primero es Escucha Israel El Señor Nuestro Dios Es el único Señor Por eso Amarás al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Y con toda Tu alma Con todo Tu espíritu Y todas Tus fuerzas Y hay un segundo Mandamiento Que es este Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Por encima De estos No hay ningún Otro mandamiento El escriba Le dijo Muy bien Maestro Tienes razón En decir Que el Señor Es único Y no hay otro Fuera de Él Y que amarlo Con todo el corazón Con toda La inteligencia Y con todas Las fuerzas Y amar al prójimo Como a sí mismo Vale más Que todos Los holocaustos Y sacrificios Jesús Viéndolo hablar Tan sensatamente Le dijo No estás lejos Del reino De Dios Y nadie Se atrevió A hacerle Más preguntas Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Que la escucha De este santo Evangelio Borre Nuestros Pecados Leves Amén Amén Quiero que Nos hagamos Una pregunta Que significa Amar al Señor Sobre todas Sobre todas Las cosas Significa Poner A Dios Primero Dios Tiene que ser Lo primero En nuestra vida Primero Que nuestros Padres Primero Que nuestros Hijos Primero Que nuestros Hermanos Que nuestros Tíos Primero Que el novio O la novia Primero Que el esposo O la esposa Primero Que los Bienes Materiales Primero Que todos Mis deseos Eso Significa Amar A Dios Sobre todas Las cosas Es Poner A Dios Primero Hay que ser Como Dios Quiere Que seamos Y hacer Lo que Dios Quiere Que hagamos Así Amamos A Dios Haciendo Lo que a Él Le agrada Lo que Él Nos pide Este Es el Primero De los Mandamientos Y el Más Importante Así que Amar A Dios Es Cumplir Sus Mandamientos Es Guardar Su Palabra Por eso Es muy Importante Preguntarnos También En este Momento Yo Como Católico Como Cristiano Como Hijo De Dios Estoy Cumpliendo Sus Mandamientos Realmente Estoy Guardando Su Palabra Realmente Busco Agradar Al Señor Con Mi Trabajo Con Lo que Realizo En el Día A día Con Lo que Hago Realmente Estoy Agradando A Dios Con Mis Actitudes Con Mis Palabras Mis Comportamientos Realmente Estoy Guardando Su Palabra Creo Realmente En Esa Palabra Yo Conozco Personas Que Saben Mucha Teología O Que Saben Mucha Biblia Mucha Biblia Conocedores De Toda La Historia De La Salvación Conocedores De Todos Los Profetas Del Antiguo Testamento Saben Muy Bien El Ambiente En El Que Se Desenvolvieron Cada Uno De Los Profetas Del Antiguo Testamento Pero Saben Algo No Creen En Dios No Creen En Dios Pero Son Muy Inteligentes Son Muy Teólogos Pero No Creen En Dios Que Importante Que Nosotros Podamos Creer En La Palabra Del Señor Creer En Sus Promesas Dios Tiene Tantas Cosas Tan Grandes Tan Maravillosas Para Darnos En El Día A Día Y Por Eso Debemos Estar Muy Receptivos Muy Atentos A La Escucha De Su Palabra Así Que Se Nos Invita Amar Al Señor Sobre Todas Las Cosas Pero Viene Algo Muy Importante Y Amar Al Prójimo Y ¿Cuál Es La Medida? Como A Uno Mismo Amar Al Prójimo Como A Uno Mismo Ahora Bien El Amor A Dios Debe Traducirse En El Amor Al Prójimo Al Hermano El Amor A Dios Y El Amor Al Prójimo Al Hermano Son Inseparables Miren La mejor Manera De Medir Nuestro Nivel Espiritual Es En Tres Actitudes En En Actitud De Amar En La Actitud De Servir Y En La Actitud De Perdonar Ahí Se Mide El Nivel Espiritual De Una Persona Que Bueno Que Cada Uno Ahí Donde Está Pueda Mirar Cómo Está Ese Nivel Espiritual En Su Vida Cada Uno Y Se Mide En Esas Tres Actitudes Y Si Yo Ando Mal En Mi Servicio O Si Yo Ando A Mis Hermanos O En El Perdón Entonces Espiritualmente Estoy Grave Estoy Mal Y Para ello Es Necesario Tener Experiencia De Dios Porque Entre Más Experiencia Se Tenga De Dios Mi Nivel Espiritual Va Aumentando Va Aumentando Y Tendré La Capacidad De Amar Tendré La Capacidad De Servir Y Tendré La Capacidad De Perdonar Y Alguno Podrá Podrá Estar Allí Preguntándose Pero bueno Como Aumento Mi Nivel Espiritual Pues Muy Sencillo El Nivel Espiritual Se Va Aumentando Cuando Participo De La Eucaristía Con Fe Con Fervor Con Amor Cuando Oro Al Acostarme A Levantarme Cuando Frecuento El Sacramento De La Confesión Cuando Leo La Biblia Cuando Soy Capaz De Orar Un Santo Rosario Ahí Mi Nivel Espiritual Va Aumentando Cuando Hago Obras De Lamentando Por eso Mis Hermanos El Amor De Dios Se Demuestra En Mi Vida Cuando Muestro Amor A Otros La Vida Cristiana Es Una Vida Práctica Y Jesús Nos Enseñó Amar A Dios Sobre Todas Las Cosas Y Al Prójimo Como A Uno Mismo Desafortunadamente Hoy Hacemos Más Énfasis En El Amor A Dios Y Poco Recalcamos El Amor Al Prójimo El Amor Al Hermano Pero Quiero Decirles Algo El Amor De Dios No Vale Y No Sirve De Nada Si No Amamos A La Gente Que Bueno Que Podamos Amar Al Prójimo La Persona Que Tenemos A Nuestro Lado Esos Seres Queridos Que Dios Ha Puesto A Nuestro Lado Hay Que Amarlos Por eso Al Finalizar Cada Jornada Debemos Preguntarnos Cómo He Amado A Dios En Mi Prójimo Esa Pregunta Nos La Deberíamos Hacer Todas Las Noches Antes De Irnos A Dormir Cómo He Amado A Dios En Mi Prójimo A Lo Largo De Este Día Cómo He Amado A Dios En Mi Prójimo Por eso Acojamos Esta Palabra De Dios En Nuestro Corazón Y Que En Esta Cuaresma Podamos Dejar A Jesús Actuar En Nuestro Corazón Que Nuestro Corazón Se Vaya Sanando Se Vaya Liberando De Tanto Odio De Tanto Rencor De Tanto Orgullo De Tanta Soberbia De Tanta Prepotencia De Que Me Sirve A Mi Hablar Bien Bonito Hablar Muy Bello Pero Si Soy Un Despota Un Altivo Un Orgulloso Un Prepotente Si Soy Un Patán Y Un Maltratador Con Los Que Están A Mi Lado Que Nosotros Realmente Podamos Podamos Mostrar El Amor De Dios En Ese Amor A Nuestros Hermanos Que Podamos Ver En El Otro La Imagen De Dios Así Sea Desfigurada Por El Pecado Pero Que Podamos Ver En El Otro La Imagen De Dios Y Que Podamos Entender Al Otro Que Podamos Comprender Al Otro Que Podamos Escucharlo Aconsejarlo Que Podamos Recibirlo Así Como Dios Nos Acoge Y Nos Nuestras Fallas De Nuestras Metidas De Patas Que También Nosotros Podamos Acoger Al Hermano Al Prójimo Y Darle Ese Amor Como Nos Lo Damos A Nosotros Mimimos Vamos Entonces A Seguir Celebrando Esta Santa Misa Con Gran Amor Con Gran Alegría Yo Sé Que El Señor Con Esta Eucaristía Los Está Abrazando A Cada Uno De Ustedes A Nuestros Hermanos Enfermos Les Está Reconfortando Les Está Fortaleciendo En Este Momento Por Eso Vamos A Poner Sobre El Altar El Pan Y Vino Que Son El Sustento De Nuestras Almas El Pan Y Vino Es Nuestro Alimento En Nuestra Comida Sabemos Que El Camino Es Superior A Nuestras Fuerzas Pero Tenemos Este Alimento Que Nos Nutre Nos Fortalece Y Nos Ayuda A Seguir Adelante Amén Haz Lo Que Quieras Conmigo Haz Lo Que Quieras De Mí Haz Lo Que Quieras De Mí Hoy Yo Te Ofrezco Mi Vida Hoy Yo Te Ofrezco Mi Vida Hoy Yo Me Rindo Ante Ti Te Entrego Te Entrego Todo Lo Que Soy Todo Lo Que Tengo Todo Lo Que Quiero Y Todo Lo Que Sueño A Ti Señor Es Jesús Te Entrego Todo Lo Que Soy Todo Lo Que Tengo Todo Lo Que Quiero Y Todo Lo Que Sueño A Ti Señor Jesús Te Entrego Oremos Para que Esta Eucaristía Mía Y De Ustedes Sea A Díos Padre Todopoderoso El Señor Reciba De Tus Manos Este Sacrificio Para Alabanza Y Gloria De Su Nombre Para Nuestro Bien Y De Toda Su Santa Iglesia Mira Propicio Padre Los Dones Que Te Consagramos Que Ellos Te Sean Gratos Y Nos Alcancen Siempre La Salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Señor Este Con Ustedes Y Con Tu Espíritu Levantemos El Corazón Lo Tenemos Levantado Hacia El Señor Demos 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 Gracias Al Señor Nuestro Dios Es Justo Y Necesario Es Justo Y Necesario Nuestro Deber Y Salvación Darte Gracias Siempre Y En Todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque Quisiste Que A Nosotros Pecadores Nuestras Privaciones Voluntarias Nos Libraran Del Orgullo Nos Sirvieran De Acción De Gracias Y Nos Hicieran Imitadores De Tu Bondad Al Entregarlas Para Alimento De Los Más Necesitados Por Eso Con Los Ángeles Y Los Arcángeles Te Aclamamos Diciendo Santo 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 Es El Señor Dios Del Universo Santo Es El Señor Hosanna En El Cielo Hosanna En La Tierra Bendito El Que Viene En Nombre Del Señor Hosanna En El Cielo Hosanna En La Tierra Bendito El Que Viene En Nombre Del Señor Recordemos que Arrodillarse Es Adorar Es Reconocer Que Jesús Es El Más Grande El Más Importante Las Personas Que Puedan Hacerlo En Este Momento Colocarse De Rodillas Lo Van Hacer En Actitud De Fe Y Adoración Santo Eres En Verdad Es Señor Fuente De Toda Santidad Por eso Te pedimos Que Santifiques Estos Dones Con La Fusión De Tu Espíritu De Manera Que Se Conviertan En El Cuerpo Y La Sangre De Jesucristo Nuestro Señor El Cual Cuando Iba A Ser Entregado A Su Pasión Voluntariamente Diciendo Tomad Y Comed Todos De Él Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Vos Solos Señor Jesús Creo En Ti Confío En Ti Espero En Ti Del Mismo Modo Acabada La Cena Tomó El Cáliz Y Dándote Gracias De Nuevo Lo Pasó A Su Discípulo Diciendo Tomad Y Bebedo Todos Ven Porque Este Es El Cáliz De Mi Sangre Sangre De La Alianza Nueva Y Eterna Que Será Derramada Por Vosotros Y Por Muchos Para El Perdón De Los Pecados Haced Esto En Conmemoración Mía Oh Jesús Que Te Amemos Mucho Que Te Amemos Siempre Que Te Amemos Cada Día Más Señor Jesús Tengo Hambre De Ti Hambre De Tu Presencia Hambre De Tu Poder Tengo Tengo Hambre De Ti De Tu Presencia De Tu Fragancia De Tu Poder Hambre Que Duele Que Debilita Que Desespera Desespera Por Ti Tengo Hambre De Ti Oh Dios Hambre De Ti Señor Este Es Es Sacramento De Nuestra Fe Anunciamos Tu Muerte Proclamamos Tu Resurrección Ven Señor Así Pues Padre Al Celebrar Ahora El Memorial De La Muerte Y Resurrección De Tu Hijo Te Ofrecemos El Pan De Vida Y El Cali De Salvación Y Te Damos Gracias Porque Nos Haces Dignos De Estar En Tu Presencia Te Pedimos Humildemente Que El Espíritu Santo Congregue En La Unidad A Cuantos Participamos Del Cuerpo Y La Sangre De Cristo Acuérdate Padre De Tu Iglesia Extendida Por Toda La Tierra Y Con El Papa Francisco Con Nuestro Arzobispo Gonzalo Y Todos Los Pastores Que Cuidan De Tu Pueblo Llévala A Su Perfección Por La Caridad Recuerda A Nuestros Seres Queridos Que Ya Murieron Aquellos Que Han Marchado A La Eternidad Y Ten Misericordia De Cada Uno De Nosotros Que Somos Débiles Frágiles Pecadores Que Muchas Veces Somos Inconformes Con La Vida Y Hasta Desagradecidos Y Así Con María La Madre De Dios La Reina Del Cielo Y De La Tierra San José Los Apóstoles Y Cuantos Vivieron En Tu Amistad A Tra De Los Tiempos Merezcamos Por Tu Hijo Jesucristo Compartir La Vida Eterna Y Cantar Tus Alabanzas Por Cristo Con Él Y En Él A Ti Dios Padre Omnipotente En La Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y Toda Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Am Cuando Procuramos El Cielo Para Otros Lo Estamos Procurando Para Nosotros También Para Quien Vamos A Procurar El Cielo En Este Momento Que Bueno Es Orar Orar Por Nuestros Seres Queridos Por Esas Personas Que Dios Ha Puesto A Nuestro Lado Y Que Muchas Veces Lastimamos Y Herimos Con Nuestras Actitudes Con Nuestros Malos Tratos Procuremos El Cielo Para Estas Personas Vamos A Orar Por Ellos Para Que Sean Buenos Para Que Se Salven Y Que Importante Es También En Este Momento Pensar En Aquellas Personas Que Nos Han Llevado A Jesús Que Nos Han Acercado A Jesús Van A Grande Voz Tanto Bien En Nos Y Vamos A Orar Con Mucha Fé Que El Cielo El Cielo Hagan Bendición Sobre Cada Uno De Nos Himmune y Estas En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males del cuerpo y del alma Padre Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo y mi Padre les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté con ustedes Pueden darse fraternalmente un saludo de paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros, ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Oh Señor, danos la paz Danos la paz Oh Señor, danos la paz Aquí está Jesús El príncipe de la paz Aquí está Jesús Aquí está Jesús Nuestro alimento Nuestra comida Aquel que renueva nuestras vidas Repara nuestras fuerzas Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Él ha querido quedarse en un pedacito de pan Porque quiere que lo llevemos al paladar Y del paladar al corazón El lugar donde quiere estar Jesús es tu corazón Dichosos los llamados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que estés en mi casa Una palabra tuya bastará para sanarme Gustad y pede Que bueno es el Señor Dichoso quien se acoge a Él Es el momento para hacer la comunión espiritual Yo los quiero invitar a todos Nuestros hermanos televidentes Nuestros hermanos enfermos Yo sé que Dios está ahí a tu lado Él está contigo Él está atendiendo a tus necesidades A intenciones particulares Y que Él te está abrazando En este momento con su presencia Les invito a hacer la comunión espiritual Con mucha fe Es el momento para hablar con Jesús Cuéntale de tu vida Habla con Jesús Aunque Él lo sabe y lo conoce todo Pero a Él le encanta que le hablemos Que le contemos de nuestra vida Sobre todo para hacernos conscientes De nuestra necesidad Y para darnos cuenta que todo es don de Dios Todo es regalo de Dios Vivamos este momento con mucha fe Cuando flaquea mi fe Y siento desfallecer Cuando no puedo seguir Y faltan fuerzas en mí Y faltan fuerzas en mí Puedo a la mesa venir Y puedo el pan compartir Es Jesús El pan de vida Él lo hará de mi desierto Mi energía, mi sustento Es Jesús El pan de vida Mi necesidad de primera Y sin ti yo nada fuera Porque Jesús Es pan de vida eterna Sintiendo la presencia del Señor Él está ahí a tu lado Él está ahí contigo Dile a Jesús Dile a Jesús Que hoy Lo recibes En tu corazón En tu alma En tu ser En tu cuerpo Dile a Jesús Que aceptas La sangre Que derramó Y la vida Que dio por ti En la cruz Dile a Jesús Que hoy decides En tu corazón Que Él sea quien guíe Tus pasos Quien gobierne Tu corazón Quien dé dirección A tu vida Quien te llene De sabiduría Que sea Él Quien conforte Tu corazón Y sane tus heridas Señor Jesús Te necesitamos Ahora más que nunca Te necesitamos Necesitamos De tu gracia De tu amor De tu perdón De tu misericordia Necesitamos De ti Jesús Sin ti nada somos Sin ti Estamos vacíos Sin ti nada podemos Lograr ni alcanzar Señor Jesús Necesitamos De tu presencia De tu gracia De tu fuerza Señor Jesús Hoy queremos Exclamar Como el salmista El Señor Es mi pastor Nada me falta Y yo sé que En ti Jesús Lo tengo todo Tú le das Sentido a mi vida Gracias Jesús Por tu presencia Gracias por que Te siento En lo más profundo De mi ser De mi corazón Gracias Por esta Eucaristía Gracias por tus palabras Sé que el amor A Dios Se demuestra En mi vida Cuando muestro Amor A otros Señor Quiero amar Las personas Que tu has puesto A mi lado Quiero tratarlas Con cariño Quiero aprovecharlas Al máximo Porque sé que La muerte En cualquier momento Me las va a quitar De mi lado Me las va a arrancar De mi lado Y que no sea Demasiado tarde Para darles Todo mi amor Para darles Todo mi cariño Señor Jesús Quiero cumplir Tus palabras Tus mandamientos Quiero guardar Tus palabras En mi corazón Esas palabras Que son vida eterna Alcancen para mí El cielo Alcancen para mí La eternidad Señor Jesús Ven a reparar Mi vida A renovar Mis fuerzas A aumentar Mi fe Aumenta mi fe Señor Jesús Quiero fiarme De ti Quiero esperar En ti Porque sin ti Nada soy Y sin ti Nada puedo Gracias Jesús Por este momento De oración Porque sé que Estás ahí Escuchándome Sé que estás ahí Mirándome Y en fe Te doy gracias Por todo lo que Estás haciendo En este momento En mi vida Y por todo lo que Harás Gracias Jesús Es Jesús El pan de vida Hermana de mi desierto Mi energía Mi sustento Es Jesús El pan de vida Mi necesidad Primera Y sin ti Y yo nada Fuera Porque Jesús Es pan de vida Eterna Amén 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 Oremos Y ya está Mira con pasivo A quienes Imploran tu misericordia Para que quienes Confían en tu bondad Puedan difundir Por todas partes Los dones de tu amor por Cristo nuestro Señor Bueno que alegría haber celebrado la Eucaristía con todos ustedes Yo sé que la fuerza de Dios, el poder de Dios, la fuerza del Espíritu Santo Está en este momento corriendo por todos los medios de comunicación social Por todas las pantallas de televisión Sé que ahí está la fuerza y el poder de Dios actuando En tantas personas que han sido capaces de detenerse para la Eucaristía Recuerda que el tiempo que tú le das al Señor no lo pierdes No lo pierdes porque Dios te lo pagará, Él te recompensará Y lo más grande cuando tú le dedicas al Señor tiempo Es una ganancia para el cielo, para la eternidad Vamos a disponernos para recibir la bendición y que esta bendición no solo te llegue a ti Sino también a todas aquellas personas por las que también hoy hemos orado El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca siempre Deseosos de amar al Señor sobre todas las cosas Y al prójimo como a nosotros mismos pueden permanecer en paz Demos gracias a Dios Dios les bendiga Eres María el amor Eres la luz de mi fe Este milagro que nace y que crece dentro de mi corazón Eres la estrella que alumbra mis sueños Eres mi voz y mi canto pequeño Una promesa de amor Eres María Vienen a ti los que sufren Vienen buscando tu paz Vienen a ti los que lloran Y tu consuelo nos das Tú nos abres las puertas del cielo Nos enseñas a amar a Jesús Madre Eres María el amor Eres la luz de mi fe Este milagro que nace y que crece dentro de mi corazón Eres la estrella que alumbra mis sueños Eres mi voz y mi canto pequeño Una promesa de amor Eres María Amén 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 Gracias por ver el video.